bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de ingles a español y española ingles sarah mike came out with another one saco otra estamos sacando música pero vemos que el 20-24 venimos con música el 20-23 fue para hacer ejercicio y el 20-24 fue con música puede haber balance no música ejercicio we can have a balance right music and exercise because 2023 he dedicated to boxing men ya volvimos pa los tiempos de la fiesta al sesión cabrón mami tu sabes ok la letra mas cabrona de toda mi era pa mi no es dificil bajamos uno de la palmera mami que vuelva contigo ya lo quisiera 50 window shop pa le compre toda la viriega nos pusimos balicones 3am granada al fn si caería en la ktm los jefes en la m si mil me quieren dar tengo 10 mil pa que te quemen soy loco por eso un teme tarata la secuestro y no pide ni rescate si mil lo quieren matar el tiene 10 mil pa matar lo que se puede tomar literalmente como 10 mil personas o 10 mil dólares que él tiene el dinero dispuesto para pagarle a alguien it could be taken like you know if a thousand people want to kill me i got ten thousand to take care of them and if ten or if a thousand people wanted to kill me i got ten thousand who will take them out y también le tiró ahí a la ruca también he also just went off to the girl like you want to come with me uh 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 quiere regresar comilla para que ya se pasó no pusimos balicones 3am granada al fn si caería en la ktm los jefes en la m si mil me quieren dar tengo 10 mil pa que te quemen soy loco por eso temen esta rata la secuestro y no pide ni rescate agradezco que se fueron antes de que yo lo mate la mañana con la mama la leche con chocolate y hoy seguimos la callosa sin miedo para combate en la ducha agua caliente y la mesa con comida puedo tener lujo si lo simple pa mi en la vida tengo al mando un escuadrón de suicida que sin pensarla hacen lo que jefe pida el poder y la ambición se hicieron mejor amigos no viste lo que hice pero dios esta de testigo y mirlo con pieles de abrigo no soy agrandado pero ya quieren conmigo anhelando los tequila bajan agua mineral porque no puedo festejar yo me gana el dineral un arroz una pistola y polvito a mi funeral un saludo a esa federal atentamente al general soy el gavilán ella prada de milán el guilleno de un cuento mal contado no me importa el que dirán los que prometían balayan y respiran y si de abajo a mi me miran envidia que sentiran esta vida una película todos los carros sin matricula y los mareantes van sin cédula y no me ronca mi ridiculo ustedes estan confundidos con el respeto llega a todos lados pichones salen del nido y despues terminan colgados siempre firme y decidido puesto 15 mi soldado ya quedaron advertido no ronca el peso pesado mis pais son todos fecas se vendieron a la moda y ahora son mis perras porro las tengo tomando a todas ZM es la banda que se apuda se desorden esto fácil me llamas y se acomoda ZM es la banda que se pone a ZM his name's out of mind ZM alrighty then and he's right too él tiene razón porque le van a quitar eso porque él no puede festejar y lucírsela él se lo ganó eh a los 25 ya era jefe no y él comenzó joven y nadie le creía nadie lo ayudó inclusive lo ha dicho que sacó una canción que pensó que esa se iba a pegar y ya llevaba 8 años y todavía no se ha pegado pero no hay nadie que le quite que de él va a ser el legado I mean come on he had said it before so he's now like why I'm not I'm not gonna enjoy or show off or you know party why I'm not gonna party and celebrate it if I earn it I make this money so yeah you know nobody gave him anything he came from down hard he had said it in all the other rap song he had talked about how he's been added él ha hablado de eso yo no ronca el peso pesado mi país son todo feca se vendieron a la moda y ahora son mis perras porros las tengo tomando a todas si esta m es la banda que se apoda si desorden esto es fácil me llama si se acomoda los radios con frecuencia trabajo de inteligencia clase media en delincuencia que me dictan la sentencia soporto la penitencia sigo con la misma esencia me compre una 4-7 para arruinarte la existencia nadie creía cuando vivía el tueque me empezaron a querer después del primer cheque no me ron que estoy viviendo como un jeque no me joda estoy viviendo como un jeque que los nenes ya saben que papá se arriesga por el plato que ladrillo se triplique y se consigue mas barato no le vendieron liebre le vendieron gasto y ahorita que volvieron mejor tírenme en un rato somos tiburones manejando una ala de gaviotas y somos puro campeones los carros sin capota fumo hierbabueno y floto encapsulado en una flota en el juego son ardillas le quitamos la bellota me cansaba de llegar justo a fin de mes se va uno y llegan tres mas dinero mas tres pa que te queca en spray la muerte me dijo bless cualquier cosa si preguntan vendemos remeras hey yeah porque es un tocón en el puerto si no sembraste no te hasta el huerto me divierto le invierto tiradores expertos no te aprovechan en vida pero te tenían de muerto conocemos navidades sin regalos años sin pegarla y coronarla con un palo cantan peorito un carro distinto pa todos los días esto yo se lo di cual que dijo que no podía y mejor hey ahí está y yo no he oído la canción i haven't even listened to the song pero yo sé porque lo ha dicho anteriormente he has said it before you know that nobody believed him nobody gave him a hand you know he had to work on his own i remember he even said just to not work with someone for somebody else and keep up the game sometimes i had to pawn my jewelry so él tenía joya a veces tenía que empeñar la joya para poder seguir en el juego y no ponerse a trabajar para alguien más y poder seguir haciendo esto y tan legal también porque acuérdense que antes de eso él hacía cosas que no debía hacer no debía vender he used to do illegal stuff so i guess that he wanted to remain legal and follow his dream so he's saying it right now it's like leave me alone you know those people this song is dedicated to those who said that i was not gonna make it you know and and he didn't get that much support in argentina i guess no le dieron mucho apoyo en argentina yo creo vieron mejor tírenme en un rato somos tiburones manejando una ala de gaviotas y somos puro campeón en los carros sin capota fumo hierba bueno y flota encapsulado en una flota en el juego son ardillas le quitamos la bellota me cansaba de llegar justo a fin de mes se va uno y llegan tres más dinero más tres pa' que te queca en express la muerte me dijo bless cualquier cosa si preguntan vendemos remeras hey yeah por qué un tocón en el puerto si no sembraste no te hasta el huerto me divierto le invierto tiradores expertos no te aprovechan en vida pero te tenían de muerto conocemos navidades sin regalos años sin pegarla y coronarla con un palo and tan peorito un carro distinto pa' todos los días esto yo se lo dedico al que dijo que no podía y me jodía y pa'l día del rapper nadie saludaba porque estaba en el proceso y todavía no ganaba el tiempo pasaba y el volcán empezó a escupir la de machín que se quemaba al falso que se me acercaba y por lo que hablan tendría que pelear con medio mundo pero el hater en un medio hace lo que hay un de segundo dejen la droga de lado y el cambio será rotundo quedan vos y te pa' arriba a hundirte en lo más profundo regalas cuernos en la piel en el beat pa' ver si escriben vos de frente y me doy cuenta si verdad es lo que ellos viven son vivos los que disfrutan y no los que sobreviven hay que ver si tiran con el fierro que enrede el cielo los marechitos que suenan alrededor de la mesa los ojos del cazador están clavados en la presa si tienen o no tienen negro a mi no me interesa el caballero cualquier dama la tiene como princesa en el barrio envidioso pero más sienten orgullo y saben que un zorro viejo no lo cobran de chamuyo esto así de fácil me destruyo te destruyo se la gastan en la disco y no ayudan a lo suyo el pendejo y el pendejo vive siempre en la pavada con dinero sin dinero diversión asegurada no puedo entender como apoyan la cabeza en la almohada y volvió el saramay el que se la se la sea tira bravado habla de lo que tiene habla de su de sus logros pero al mismo tiempo dando consejo está diciéndole a los demás lo que vienen a lo que vienen detrás de él oa lo que sea porque no tienen que ser que vengan detrás en la música ese consejo que él está dando se lo puede aplicar cualquier persona que tenga un sueño so you know he comes in and he talks about his bravado but he's also giving advice to anyone that follows their dream you know it's like follow your dream keep working at it don't be spending your money in the club bueno si niños no vayan a los club y no estén gastando su dinero en la discoteca que no dejan nada absolutamente nada solo historias que recordar solo historias que recordar y el cambio será rotundo quedan bocite pa arriba a hundirte en lo más profundo regalas cuernos en la pie en el beat pa ver si escribimos de frente y medio cuenta si verdad es lo que ellos viven son vivos los que disfrutan y no los que sobreviven hay que ver si tiran con el fierro que enrede el cielo los mariachitos que suenan alrededor de la mesa los ojos del cazador estan clavados en la presa si tiene o no tiene negro a mi no me interesa el caballero cualquier dama la tiene como princesa en el barrio envidioso pero mas sienten orgullo y saben que un zorro viejo no lo cobran de chamuyo esto asi de facil me destruyo te destruyo se la gastan en la disco y no ayudan a lo suyo el pendejo y el pendejo vive siempre en la pavada con dinero sin dinero diversión asegurada no puedo entender como apoyan la cabeza en la almohada sabiendo que a sus familias la tienen nadie tirada millonarios por las redes es lo que aparentan alardea en un champán que lo compara entre 50 de venus y gano y pa comer ni para renta tranquilo que el niño crece y después solo se da cuenta al final le pongo un punto y se resuelven los asuntos calibrada hasta la mira y pega siempre donde apunto me gustó eso que dijo del del niño tranquilo que el niño crece y aprende o sea están mirando eso puede ser el hijo de la persona como pueden ser los niños que estén mirando esos videos porque le está diciendo toda esta gente en las redes sociales se la dan de que tienen dinero y sobre todo los artistas de que se la están pasando muy bien rentan carro usan props usan eh prop prop propers o sea cosas que paran están vainas que paran i don't know how to say that in spanish but esa vaina que paran nada más que están ahí para enseñarlo pero en vida real no es verdad el carro no es de ellos no son diamantes ni es droga lo que tienen ni es ni siquiera la pistola son de verdad so dice el hey mostrando que tienen dinero y su familia muriéndose de hambre y cómo pueden dormir esa gente he's like questioning how can those people sleep they're portraying they're portraying that they got a lot of money you know they're renting things that they don't need just to use them for props in their video and show like they got lots of money while their family are actually hungry going on hungry so he's like i i don't get that and then pavada eh que la pavada es la bobería la babada están en la babada están en la so he he's used a word that is argentinian but it means you know like fooling around people who are just wasting their time so you're just fooling around you're not doing anything serious nothing with not you're not doing anything for your life remember the jefes with the jefes con dinero sin dinero diversión asegurada no puedo entender cómo apoyó en la cabeza en la almohada sabiendo que a sus familias las tienen ahí tiradas millonarios por las redes es lo que aparentan alarde en un champán que lo comparen entre cincuenta me vendo un cigano y pa comer ni para renta tranquilo que el niño crece y después solo se da cuenta al final le pongo un punto y se resuelven los asuntos calibrada está la mira y pega siempre donde apunto lo mismo en la calle lo mismo hoy en el punto si los tontos asesinan y los jefes comen juntos le dolió tanto la cola a ver mami con la corona cumple sueño quien resiste y no el cabrón que lo abandona en la cima o en la lona hay que ser buena persona pa los jefes con los jefes y la mafia no traiciona volvería el tiempo atrás solo pa pedirte perdón quizás cuando uno está enojado dice cose cabrón aunque pegan rajaduras ya no es el mismo jarón yo sigo siendo el mismo pibio dicen que es muy fanfarón que para ellos esto es fácil no saben lo que es difícil alta gama pero antes colectivo pura bici ver como roba al estado creado en un país en crisis un llamado en los camas fusiles que el grupo delicia al borde de la cornisa o caminando por un hilo esto latinoamerica asesinato y venta de kilos no se trata de ver quien saca el cuchillo con más filo el que la puso a trabajar mañana vivirá tranquilo soy lo más real de toda esta cena escucha lo que canto soy la diferencia entre tanto y entre esos tantos ustedes están pegados pero deben adelanto ese es el gran error que cometen algunos cuantos gracias por bancarme mala de todito mi fanático no puede hacer mi cuenta nunca un perrito mediático muchas contras muchas piedras pude y tire la barrera saludo pa que decía que estaba muerta mi carrera fuck that shit man y para todos esos giles cabrón que hablaron de más volvimos más fuerte que nunca y nosotros le enseñamos superar obstáculos y metas en la vida estos cabrones no pueden escribir ni dos renglones que teta que culo vino siempre lo mismo el lápiz más duro de argentina y si tiene alguna duda acá estamos el que los puso decimos las palabras no sean desagradecidos cabrón con doa en el estudio dímelo doa ricky produce argentina méxico los jefes con los jefes los jugadores están en la cancha cabrón stay en méxico está en méxico el nota grabando y haciendo su cosa en y esas cosas que dice me gustó ese mensaje también que le estaban hablando que su carrera ya estaba muerta wow yo no lo oí ellos no oye a nadie hablando de ellos yo lo como les digo yo le chequeaba en instagram y veía que él estaba haciendo ejercicio, o sea yo vi como lo arrestaron, yo vi cuando él le dijo a la muchacha que en esa vaina no se me olvida, si usted me ve lo ha visto que lo he repetido mil veces, pero solamente solamente a Sara May se le ocurre, la muchacha baja que lo va a entrevistar y dice que estás bien buena the girl, the girl wants to interview him because she just been arrested and he's like that you're fine, and the girl's like oh shit, thinking she's gonna get an interview y vi eso y ya después vi que estaba haciendo su boxeo y esa cosa y poniendo videos también en México, I knew that he was in México, I kind of had that feeling, pero ahora entonces ya está sacando sus canciones, no hay pa más, y esta me recuerda el 2020, this reminds me of 2020 when I started listening to Sara May, cuando comencé a escuchar a Sara May y me acuerdo que sus canciones le digo era bravado pero también había mucho mucho mensajes positivos y que aún yo escucho todo hoy en día porque yo esas cosas la escucho y dejo que me laven el cerebro y la aplico porque no importa la edad que tenga, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para empezar y si usted llegó al final de esta reacción, denle un like, suscríbase si no se ha suscrito y dejo un comentario, leave a comment, subscribe if you haven't subscribed y que le parecen ya, tell me what you think bye